Dos imágenes con dos rostros diferentes. ¿Y si los fusionamos? ¡Pues de esto va el episodio de hoy! Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. En el episodio de hoy voy a mostrarte una de las técnicas que puedes utilizar si quieres cambiar una cara por otra y conseguir resultados como este de aquí. Como te decía, existen varios métodos. El que te traigo hoy es re fácil y rápido, tanto que voy a cronometrarlo para que veas que si se puede trabajar eficientemente si sabes cómo. Así que voy a poner este crono por aquí y sin más abrimos Photoshop. Vamos a trabajar con esta foto y la cara que voy a utilizar es la de este otro archivo. Ok, pues lo primero a tener en cuenta es que las imágenes tienen que encajar bien entre sí. ¿Pero qué quiere decir esto? Ok, vamos a verlo de una manera sencillita. Paro el crono y te explico. Tenemos estos nueve retratos y quiero cambiarle la cara a esta. Pues bien, hay varios parámetros que tienes que tener en cuenta a la hora de seleccionar la cara que quieres utilizar. Vamos a empezar por eliminar las que no tienen la misma perspectiva por motivos evidentes. Esta y esta. Vale, pues ahora las que aún con la misma perspectiva no tienen el mismo ángulo. Esta y esta otra. Bien, pues por último, lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de luz, ya que si tenemos una fuente de luz que no coincide o una luz dura, se va a notar. Así que eliminamos esta, esta otra y esta también. Bueno, pues nos quedaría esta. Y si las combinamos, en este caso el resultado sería algo así. Pues bien, entendido esto, vamos a ver cómo se aplica esta técnica. Empiezo por copiar la imagen de la que quiero utilizar la cara. Me voy a selección, todo o el atajo de teclado, control A en PC, comando A en Mac. Con la selección activa, la voy a copiar. Voy a edición, copiar o control C en PC, comando C en Mac. Lo siguiente es pegarla en el archivo de destino. Una forma de hacerlo sería edición, pegado especial, pegar en contexto. Esto mantendrá la posición de la imagen copiada en la imagen de destino. Pues bien, con la nueva imagen ya pegada, voy a ver el alineado. Es decir, ojos, nariz y boca de ambas imágenes necesitan coincidir lo máximo posible. Aquí lo tengo más bien fácil, yo lo sé, pero es que tampoco me voy a complicar la vida necesariamente, ¿verdad? Así que he elegido dos imágenes que reúnan los requisitos que te comentaba anteriormente. Perspectiva, ángulo y luz. Pues bien, para ver si están alineadas, voy a bajarle la opacidad a la capa de origen de esta forma. Ok, listo, pues voy a mover la capa de origen para que veas a qué me refiero con alinear. Se ve muy claro de esta forma si están alineadas o no. ¿Visto? Vale, pues ya están alineadas, le subo la opacidad de nuevo al 100% y vamos al siguiente paso. Con la capa origen seleccionada, le voy a crear una máscara de capa haciendo clic en este icono de aquí. Perfecto, ahora la tengo que invertir y esto lo hago manteniendo la máscara de capa activa y pulsando CTRL y en PC, comando y en MAC. Así no se oculta todo el contenido de la capa. Me voy a seleccionar la herramienta pincel y me aseguro de que el modo esté en normal, opacidad y flujo al 100% y le voy a modificar el tamaño para trabajar más cómodo. La dureza la dejaré al 100% también, ¿de acuerdo? Vale, pues el pincel está listo y me aseguro de que el color frontal sea blanco y de que estoy trabajando en la máscara de capa. De esta forma ahora, cuando pinte sobre la imagen, en las áreas que quiero cambiar, mostraré la cara de origen, ¿ves? Pues voy a seguir pintando hasta mostrar el contenido que quiero reemplazar. Ok, listo, pues con la careta ya puesta, vamos a continuar por dirigirnos a la máscara de capa y seleccionar el contenido. Esto lo hago manteniendo pulsado CTRL en PC, comando en MAC y clicando en la máscara de capa. Ahora vamos a selección, modificar, contraer. Aquí los píxeles irán en función del tamaño de tu imagen. En mi caso, 4 van a ir bien. Tú fíjate que la selección sea algo menor que la careta. Le voy a dar OK y así ves a qué me refiero. ¿Lo ves? Vale, pues esto lo hago para que la unión sea más suave y no se note en el resultado final. Pues bien, con la selección activa, me voy a la capa de destino y lo que voy a hacer es eliminarle el área de cara que cubre la selección. No te lo explico, lo hago. Para eso, me dirijo a edición, cortar o CTRL X en PC, comando X en MAC, así le quitamos a la cara inferior el contenido que quiero reemplazar. ¿Ves? ¿Vale? Pues el siguiente paso es donde viene la magia. Con CTRL en PC, comando en MAC pulsado, clico en las dos capas para tener ambas activas. Vamos a edición, fusionar capas automáticamente. Esto nos abre la ventana de diálogo y aquí activamos panorama, tonos y colores homogéneos y áreas transparentes de relleno según contenido. Clic en OK y ¡voilá! Ya tenemos nuestra cara integrada perfectamente. Increíble, ¿verdad? Pues bien, recuerda que esta técnica es destructiva, por lo que vamos a hacer dos cosas. Guardar el resultado final y dejar el original como estaba. Primero, vamos a guardarlo, me dirijo a archivo, exportar, exportar como. Y aquí, en la ventana de diálogo, voy a exportarlo en formato JPG, la calidad buena y el tamaño lo dejo como está de origen. Por supuesto que estos parámetros los puedes adecuar a tus necesidades. Para mí, así está bien, por lo que clic en exportar, esto me abre el inspector de archivos, el nombre le puedes poner el que quieras, yo lo dejaré así y lo voy a guardar en esta carpeta que tengo aquí. Clic en guardar y ya tengo a salvo el proyecto. Ahora voy a cerrar el archivo original. Y por supuesto, no quiero guardar los cambios para no alterarlo, ¿vale? Pues ya viste que no hemos tardado ni 5 minutos y con explicaciones incluidas. Espero haberte enseñado el hoy y por favor, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo llenos de entretenimiento e inspiración. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas este otro vídeo que está especialmente creado y montado para tu disfrute personal. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo.